¿Qué es el Instituto Electoral? Los sectores de la población y con esto el Instituto Electoral cumple esa función constitucional y lo que estamos haciendo es acercar a los ciudadanos a través de distintas herramientas o a través de distintas publicaciones con el ánimo de generar una opinión mejor informada. Lo que queremos es que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos a través de una formación consistente. Y bueno, en ese sentido, esta es la idea de tener un stand en la fila. Tenemos libros para niños que se promueven los valores democráticos. También tenemos obras que se produjeron en el Instituto para llegar al público joven con una publicación que estaremos presentando en esta Feria Internacional del Libro. Y dos textos inéditos que vamos a poder presentar en esta ocasión para un público más especializado en los asuntos públicos o en los asuntos que tienen que ver con la democracia. Es decir, estamos tratando de lograr una amplia cobertura en los distintos sectores de la población jalisciense. El día de hoy también tenemos el 22º Encuentro de Cultura Democrática Internacional. Tendremos la presencia del Secretario General de la OEA, que nos estará inaugurando este encuentro en coordinación con otras instituciones, entre otras el Instituto de Gobernanza de la propia Universidad de Guadalajara. Y con estas instituciones lo que queremos es también fomentar la participación de los ciudadanos y sobre todo generar un debate para poder promover y poder modificar nuestras instituciones o poner en la palestra la discusión de las mismas. Con este encuentro esa es la idea que se pretende y lo que queremos es que todo nuestro público o que los jaliscienses acudan a estas presentaciones tanto de la parte editorial como de los conferencistas que nos estarán aperturando diferentes eventos.